¿Te has echado otra cosa así ya? ¿Otro bostal? Sí, hombre. Hay que dormir. Ah, no. Hay que ponerle otra vuelta ahí. Se le afloja ahí. Eso se le va a aflojar. Se le va a aflojar. Se le va a aflojar. Se le va a aflojar a la cola como quien dice, voy muerto. No se le va a aflojar. ¿Cómo le hace la barra? Oye, Javier, ya se está riendo. Cuidado, cuidado ya